Lo dicho, programa número 100 y en cuanto nos pusimos a prepararlo lo tuvimos muy claro. Si venía un grupo a plato queríamos que fuese Fangoria porque son muy Fly Music y lo mismo son cabeza de cartel del FIP, como que versionan a Camela y eso nos encanta aquí en Fly Music. Nos encanta que os encante, básicamente. Y queríamos teneros a vosotros en este programa 100, además que ha sido un año muy bueno para vosotros el 2007. ¿Me podéis hacer un pequeño balance de todo lo que ha ocurrido en el mundo Fangoria? Es muy intenso. Hemos tocado en todos los festivales de este verano y con eso ya hemos tocado tres veces en el sonar, dos veces en el feed, dos veces en el feed, en el sonorama cuatro veces. Y como somos muy festivaleros para nosotros eso ya es lo máximo. Sí, es un premio. Y luego el disco salió a finales del año anterior y todo este año lo que hemos hecho es estarlo tocando y terminar el año con una cajita, con las cosas que se nos habían quedado un poco pendientes. Un par de canciones que teníamos que grabar con Julieta y con Miranda y algunas remezclas. Y bueno, y la película de los festivales ya que hablamos. El DVD que también va en esa caja especial. La canción de Miranda, genial. Ah, me encanta. Muy, muy buena. ¿Son dos canciones que se quedaron fuera del extraño viaje o son nuevas, nuevas de este último año? Una yo creo que se quedó fuera y otra es nueva, ¿no? Sí, una es totalmente nueva y otra es muy antigua, muy antigua. Sí. De hecho era de otro grupo que se llamaba Los Intronautas, que era de rock. ¿Cuál de las dos? ¿La de Julieta o la de...? La de las plantas carnívoras. Además, una caja que está totalmente agotada porque el pasado fin de semana intenté conseguir una y no ha habido manera, agotada en todos los sitios. Con lo cual, todo esto que se hace de reeditar algo con muchísimo material extra que agradecen los fans, funciona. Y además vosotros yo creo que cuidáis mucho a los fans. A ver, es para quien lo quiera. Es que no implica una obligación de compra el hecho de que tú lo hagas, pero lo haces para quien quiera. Igual que a nosotros nos gusta cuando alguien que nos gusta hace algo especial. Pero si no, el fan no tiene sentido. No, es solo para alguien que le interese totalmente. Yo creo que es el único sentido que tiene. Por eso creo que además tiene sentido que sean ediciones limitadas. Pero yo creo que hoy en día solamente compra música un fan porque si no te interesa mucho ni te lo compras, te lo bajas. Entonces yo creo que solamente los fans compran ya música. O sea que todo lo hacemos para los fans ya. Hablábamos del 2007 para el 2008 que acaba de empezar. ¿Qué planes tenéis? ¿Descansar? ¿Más giras? ¿Nuevo disco? Tendríamos que estar descansando en este momento. Y se supone que no íbamos a tocar hasta abril. Y ya llevamos, vamos a tener como... Sí, lo tocamos la semana que viene. Sí, ya hemos tocado y nos vamos a tocar a Punta Cana. Sí. A un festival. Y haremos como esos cuatro, cinco, seis conciertos. Y en abril la idea es cambiar un poco el repertorio, cambiar un poco la escenografía. O sea, empezar a tocar alguna canción nueva de las que vamos sacando ya para disco. Y luego grabar disco y finales de año, principios del otro, sacarlo. Resumen el año. No parar. Muchos amigos míos que son fans vuestros me dicen siempre lo mismo. Que lo guay de Fangoria es que no paráis de publicar y de trabajar. Que hay gente que a lo mejor se tira cuatro años sin editar absolutamente nada, ¿no? Pero ¿qué haríamos? No sé, tampoco... Nos aburriría. Pero yo sacaría la carrera de historia de una vez. Yo sacando la carrera de francés y hago esto a la vez. Luego, si te pusieras un poquito más la atención, podías decir las dos cosas. O sea, seguramente. Oye, ¿y por qué El cementerio de mis sueños es vuestra canción favorita? Que solo os lo he oído desde, bueno, desde que salió el disco, ¿no? El extraño viaje. Pues porque es una mezcla de todo lo que nos gusta, que es el glam, el rock, el tecno. Lo siniestro. Lo siniestro. Es una mezcla de todo. O sea, llegados a este punto en nuestra carrera, todo lo que hemos hecho, estas son las cosas que más nos gustan. El tecno y el glam rock, que es lo que más nos gusta. Y es una mezcla. Y además, hay canciones que te gustan muchísimo cuando sale el disco y que cuando hacemos esas entrevistas con vosotros, según ha salido el disco, es tu favorita y según pasan los meses, ya no es tu favorita. Pues esta sigue siendo, porque en directo es muy agradecida. Es esa que cuando viene en la lista te apetece hacer. Si no me equivoco, con la que cerráis los conciertos, más o menos, ¿no? De esta última gira. Con la que empezamos el final del concierto. El final, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho de ese último disco, la de Fantasmas, la que también retomáis temas muy fangoria, como la felicidad no conseguida, sueños traicionados, ¿no? Bueno, esto es porque os encanta jugar con la ficción muy dramática en las letras o realmente tiene algo que ver con vuestra vida, vuestro interior, no sé. No. Me encanta cómo lo has dicho, porque me lo voy a apuntar, porque es el perfecto resumen. Nos encanta jugar con la ficción dramática en nuestras letras. Como Tim Burton, como las canciones de Rocío Jurado, pues es... De José Alfredo Jiménez, de Mark Almos. Nos gustan las letras muy tremendas. Entonces hay letras muy tremendas en el pop y también en el bolero y en la ranchera. Y a nosotros además lo que nos gusta es mezclar esas letras muy tremendas con ritmos, con melodías, con músicas que no necesariamente son una letanía o son tristes. Como decía al principio, aquí en Fly Music lo mismo, hemos entrevistado a Jeff Tweedy de Wilco, un grupo de culto norteamericano, Cabeza Cartel del Primavera Sound, etc. Como que defendemos a muerte el nuevo disco de Britney Spears. Y hay gente que eso todavía no lo entiende muy bien. Y yo sé que vosotros también estáis un poco cansados, o digo yo... Es que precisamente Britney es un personaje que es ahora alternativo. Es como Hulk Hogan. Bueno, de hecho Britney ha grabado en una independencia. Está a punto de suicidarse luego. Precisamente Britney no es un ejemplo de lo contrario de Wilco. Britney yo creo que es más alternativa que Wilco, que son cinco señores mayores que hacen música tradicional con guitarras así, agradable, melódica, pero la otra, la otra está medio loca. La otra sí que es como Kurt Cobain. Sí, pero ¿no creéis que en España todavía sigue esa diferencia entre el mainstream indie, que es un poco aburrido ya? Porque el indie sale en los medios, en las revistas, y eso abarata todo. En cuanto sales en las revistas del corazón te abarata. Pero es un personaje mucho más... Interesante. ...y radical. Y extremo. Como personaje, sí. Pero sí que es verdad que aquí hay eso. Sí, para nosotros nos ha pasado. Quieres decir que cuando te empieza a pasar no eres consciente. Cuando haces las primeras entrevistas y dices que tus influencias son Vilas Pípol y los Ramones, no lo dices por nada, sino porque es verdad. Entonces, para nosotros es una constante y no entendemos que sea de otra forma. Lo que no nos gusta, no nos gusta y forma parte de lo que somos, pero lo que nos gusta, pues es eso. Pero precisamente Brinde es un personaje muy, muy que les tenía que gustar a los rockeros, porque es un desastre ella, su vida privada, su vida pública, las cosas que hace. Sí, pero luego hay esa... si no lleva cuatro guitarristas mal vestidos, como dice la prohibida, si no lleva un peto vaquero, ya no la toman en serio. Claro, es lo que tiene. Bueno, hablando de gustos, ¿os gusta La Casa Azul? Sí. Sí, sí, sí. Pues si os parece bien... Nos vimos en Beni casi hace dos años o tres años. Sí, pero en el último vídeo de la canción... Sí, está muy bien. Es genial. El disco buenísimo, buenísimo. Pues vamos a recomendar las fechas que tienen de cara a este próximo mes, con otras giras que recomendamos, como siempre, desde Fly Music, y seguimos con Fangirl.